Gracias, muchísimas gracias por estar con todos nosotros aquí en su programa Todo para la Mujer. Hoy que es martes cinco de diciembre cumpleaños Marianita Torres y Pato Borghetti y cumpliría Walt Disney. Ellos son los cumpleaños del día de hoy y aquí en la mesa me acompaña Chanik Berman. ¿Cómo estás, Chanik? ¿Cómo estás, Max? Bien, gracias. Y tú, Teresita Soto. ¿Cómo estás, Max? Yo con esta temporada de fríos, yo soy antifrío, Max, la verdad. Qué frío, ¿verdad? Aunque sí siento que está mejor como ponerte más cosas que cuando hace calor que te quitas. Te tienes que quitar. Sí, si me preguntas que prefiero el frío, pero cuando estamos en el frío no lo soporto. Pero nosotros decimos frío, pero la verdad es que ahorita en Rusia están a cincuenta grados bajo cero. Ah, no, sí, bueno. Eso sí. Qué bueno que no vivimos en Rusia, ¿verdad? Estamos aquí y si te vas un poco, tú estás tan bonita. Un poquito al sur, este, no sé, pues yo creo que es de Teresita. Sí, es mi botella de agua, hay que hidratarnos. Es su botella de agua, mira qué linda. Me encantó. Sí. Está muy bonita. Teresita siempre trae botellas muy, muy chistosas y muy bonitas. ¿Sabes qué, Max? Lo que pasa es que yo sí soy de las personas de que hay que reciclar las cosas. Sí. Si compras una botella de agua, tratar de utilizarla para no gastar tanto plástico y no contaminar más al planeta. Exacto. Entonces, por eso hay que traer un termo y ahí echas agua. Exacto. Y no tienes que estar usando botellitas de agua para seguir contaminando el planeta. Yo me dio sed. Te comparto tantito, Shani. Ya de por sí está tan dañado, ¿verdad? Eso sí. Pero bueno, pues ayer con la triste noticia de que había muerto mi querida Ketita Labat, este, resulta que ayer fueron su, fue su funeral, estuvieron todos sus hijos, una misa muy bonita a las tres, a las cuatro de la tarde, la cremaron a las seis, y este, estaban los hijos, los nietos, los sobrinos, toda la familia, es una familia muy grande y muy linda, y entonces, este, pues, el funeral ahí estuvieron, pues, todos los amigos de Ketita Labat. Entonces, este, pues, Marquito Silva lo cubrió y miren lo que nos cuenta. La noche de ayer se le dio el último adiós a doña Ketita Labat, esta gran actriz mexicana. Minutos antes de despedirla y de ser cremados sus restos, platicamos con Pablo Carrillo Labat, hijo de la misma, quien comentó que fue una mujer muy plena. Era una mujer inmensamente familiar, este, que gozaba a sus, a sus seres queridos, a sus hermanos, a su familia, luego a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Fue plena, 94 años y un par de meses increíbles, y luego empezaron los achaques, pero, pues, no le podemos pedir mucho más a la vida de una mujer que fue, está mal que yo lo diga, porque es mi madre, pero extraordinaria en toda la extensión de la palabra. Aseguró que nunca perdió el amor por la vida. Ya no le dio el cuerpo, pero tenía un ánimo y unas ganas de vivir, de viajar, de comer, de convivir, de estar con su familia, con sus amigas, las del tejido, no paraba. Y realmente estos últimos meses ya no fueron así, desgraciadamente la, el cuerpo ya no le ayudó. E incluso quería hacer un video para despedirse de todo su público, pese a la terrible enfermedad que padecía. Me dijo hace poquito, me dijo, mi hijito quiero hacer un video para despedirme, y dije, despedirte nada madre, tú nunca te vas a ir, aquí estás. Y Pablo volvió a asegurar que hasta en esos momentos fue trending topic su mamá y nos dice el por qué. Ahora estaba viendo con mis sobrinos, que estaban diciendo que están muy contentos, que es trending topic su abuela, nada más abajo de chivas, pumas y feliz lunes. Doña Enriqueta fue una mujer genial. Por su parte, Armando Carrillo, Labat, hijo de Quetalabat, también comentó de qué murió su mamá y cuáles fueron sus últimos momentos. Un cáncer, un cáncer en el pecho, que hace cuatro años se lo detectaron y le empezaron a tratar y estuvo muy bien cuatro años, el tumor no creció, pero cuando empezó a crecer es cuando empezaron los problemas, ya a principios de este año. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. En el princes. Bueno, pues estamos de regreso y este, y pues sí, ahí ya. Tú fuiste, tú fuiste. Yo fui, ahí estuve en la tarde, después de la misa, pues ya, este, la iban a cremar, la cremaron a las seis de la tarde. Y hoy va a haber una misa en la Santa Cruz del Pedregal a las cuatro y media de la tarde para todos los amigos de Quetita que quieran ir ahí en la Santa Cruz del Pedregal, ahí van a estar todos, bueno, pues un homenaje a mi querida Quetita. Pero bueno, pues cambiando de tema, Eugenio Derbez. Oye, yo había, escuché ayer una entrevista que se hicieron entre los dos, Eduardo, José Eduardo Derbez y Aislin, y él le dijo, es que tú, mi papá y Alessandra tienen una relación muy enferma, pero lo más enfermo de todo es que los tres van al mismo psiquiatra. Eso es lo más enfermo. Pero bueno, es que fue la alfombra roja de esta, este nuevo, este, ¿qué es? Temporada. Creo que es la temporada tres. Cuatro. Cuatro temporadas. Ajá. Que se fueron a la nieve. Los Derbez de viaje. Ahora se fueron a Finlandia. Entonces fueron a visitar a Papá Noel, estuvieron en su casa, vieron cómo vive, en fin, bueno. Bueno, el caso es que fue la alfombra roja y ahí pues estaban todos los Derbez, claro. Entonces miren lo que dijo Eugenio. De viaje con los Derbez, buscando a Santa, es el título de la cuarta temporada del reality comandado por Eugenio Derbez y su familia, y durante la alfombra roja, Eugenio reveló que durante la primera temporada hubo un distanciamiento familiar. La primera temporada nos separó y yo pensé que había cometido un error gravísimo porque dije, ¿pa' qué me ando metiendo en esto? ¿Cuál es la necesidad de andar haciendo un reality? Y fue muy difícil, pero después ya pasaron mil cosas, hicimos, pusimos reglas, pusimos, tomamos terapia incluso después de esa primera temporada, fue muy fuerte, y ya como que pusimos ciertas reglas, ciertos lineamientos, ya hicimos las otras temporadas, y a partir de la segunda en adelante nos ha unido mucho más, porque nos ha servido incluso como terapia. Además de la terapia que tomamos, cada temporada nos sirve para platicar cosas que de repente estaban atoradas por ahí. El actor con risa nerviosa dijo si existe la posibilidad de que Victoria Rufo pueda aparecer en alguna de las futuras temporadas. Ya no debe suerte a Victoria que ella insiste, que dice que quiere entrar. No, yo sí le invito, pero sale muy cara. ¿Cuánto quiere? Quiere el primer crédito. ¿Y luego quiere el primer crédito? ¿Pero que el diadito de ella no ha sido de las suyas porque ella ha sido de la fotografía? Pues en una de esas, en una de esas. ¿Pero estaría bueno ver? Pues fíjate que sí, lo hemos, bueno, en esta temporada lo platicamos, hay una cena, vean la temporada, no me acuerdo en capítulo de esta temporada, sale el tema de, de, de invitar a, a las mamás. Y ya no les digo más para que la vean, pero ahí sale el tema en la mesa. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. No, a ver, Eugenio dijo que sí podría, este, existir la posibilidad, pero Vicky Rufo dijo que no. ¿Por qué le siguen preguntando que si va, este, Victoria Rufo? Sí, más bien a la que tendrían que insistirle esa Victoria, ¿no? No, convencerla de que hace. Pero, ¿por qué la van a convencer si no quiere ir? Imagínate qué flojera irte con tu ex y toda su familia de viaje a trabajar. Dices, ay, bueno. Bueno, pero monetiza. Ay, no, pero bueno. Pero te voy a decir una cosa, eso que dijo, esta semana dio Mauricio Ockman una entrevista a Jordi Rosado y él le preguntó, ¿es cierto que te divorciaste por lo de la primera temporada con los del beso? Y dijo, la verdad, sí, sí, tuvo mucho que ver, ya, ya venía y todo, pero es que no respetaban a Kailani como bebé, la querían poner a trabajar y aparte a mí me decían, ahorita te peleas con, con Aislin, y que él decía, ¿y por qué me voy a pelear si no estamos peleando? Entonces yo no estaba de acuerdo con mil cosas, pero Aislin defendía a Eugenio. Bueno, es que era un show y ya sabían a lo que iba. No, pero no, el show para Mauricio no incluía a la niña. No, no incluía a la niña, por eso en esta temporada no dejó que se la llevaran y este, ¿por qué? Pues porque tiene su escuela, porque tiene sus amiguitas, porque, y él me dijo, yo prefiero irme a casa de Kai, a que Kai se venga a mi casa, porque ella tiene ahí su entorno y todo. Entonces, Mauricio lo que hace es que se va a casa de su hija y allá se queda, mientras Aislin va a trabajar o anda de gira o lo que sea. Oigan, ¿ustedes no creen que ya es como demasiado, tantas temporadas de los cervezos? O sea, creo que la primera estuvo divertida, verlos un poquito más, como algo distinto a lo que lo vemos, pero creo que ya es demasiado más, ¿no? Yo creo que esa va a ser la última. Pues ojalá. Pues es que ellos pagan el viaje, los hoteles. Y aparte les dan muchísimo dinero, aclaro. Y conocen el mundo. Bueno, eso sí. No, y además les pagan muy bien, que eso es lo bueno. Vamos a corte. Plática, platica que estábamos hablando. No, es que les digo que cuando empiezan a andar con un hombre que fue cazador, porque estaba hablando de Mauricio Ockman. Con Paulina Burrola. Que ya terminó con Paulina Burrola. Sí. ¿Quién sabe si haya sido por eso o haya sido por otra cosa? Digamos, fue la guata que derramó el bar. Exactamente. Entonces, bueno, tronaron. Pero dice Shani que ¿por qué no la llevó de Navidad? Pues le digo, pues si va con sus dos exes y va con los hijos de cada una, pues no puede llevar a la novia. Si fuera sola, solo con sus hijas, pues sí. Entonces, digo, entonces pídanle a Dios un hombre que sea huérfano y soltero. ¿Y huérfano por qué? Porque muchos tienen mamitis y entonces la mamita es la que se interpone entre las relaciones. Porque todo, mi mami hace mejor sopa. Mi mami cocina mejor. Mi mami no le gusta cómo me, cómo me estás atendiendo. Sí, mi mami no le gusta cómo planchar las camisas. No. Entonces, pues mejor huérfano. Y soltero. Para que no tenga exes y hijas con una y con otra y con otra. Sí, es que a veces como mujer no nos ponemos a pensar eso, ¿no? O sea, al final si esa persona tuvo dos matrimonios, dos hijos, claro que obviamente tú no vas a ser la prioridad. La prioridad son otras cosas, ¿no? Los hijos, pero las exes, ¿qué? Pero las exes quieren estar con sus hijos en Navidad. Entonces, que no estén ellos en Navidad y que se vayan en Semana Santa. O sea, o que se turnen, ¿no? Navidad con el papá, Año Nuevo con la mamá, también podría ser. Pero ahí sí, pues cada familia, Shani. Claro, ¿no? Entonces, mejor pedirlo así. La única que aguanta todo es Alessandra. Alessandra dijo que por ella encantada que vaya Victoria Rufo, la mamá de Badir y la mamá de ahí. Pues sí, pues si ya sabes que se casó con ella. Con tres o cuatro veces, ¿qué? ¿Qué espera? Sí, claro. Que nada más va a hacer, tú vas a hacer su prioridad. Claro que no tiene hijos, hijos, hijos. Pues oye. Pero bueno, Alessandra ahorita es como la mera mera, entonces. Claro, porque es la toalita. Se invita a las ex, pues no tiene ningún problema porque pues ella es la patrona de esa casa, ¿no? Claro. Ahora me encantó un video que subió Alessandra donde este Aitana le dice, mami, yo nunca me voy a ir de tu casa, yo siempre me voy a quedar a vivir contigo, ¿no? Y como de chiquitos todos decimos eso y cuando crecemos lo primero que queremos es independizarnos, ¿no? Claro. Nada más que luego los papás no se quieren salir de tu casa y por eso no te puedes independizar, no puedes vivir sola. Como fíjate, el marido va a estar feliz, de que ahí está la suegra metida. Nunca le preguntaba. Ay, pero ahí está la suegra metida todo el día. Todo el día. Pues no le ha de caer nada bien al marido, pero bueno, vamos a ver qué dijo Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez. Alessandra Rosaldo dijo que sería muy divertido que Victoria Rufo y Silvana Prince, mamás de José Eduardo y Badir Derbez, respectivamente, participaran en alguna temporada de viaje con los Derbez. Gracias. Yo le he dicho 20 veces, que la invite, que hagamos un reality con tu mamá. Sería como secreto de villanas, ¿no? Ándale, estaría bueno, pero se llame algo así como de las sexes. Ándale. Espérate, ya lo había pensado yo, espérate, ¿cómo era? Los secretos de Derbez. De viaje con las sex. En lugar de viaje con los Derbez, de viaje con las sex. Estaría muy bien. A un poquito la realidad sexual, ¿no? Era de viaje con las Derbex. Derbez. Pero sí tolerarías eso, así que se venga Sara Bustani. No, 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 no. Dijo las mamás. Las mamás de los niños. Las mamás de los niños. Sí, sí, sí. El otro ya sacó. Ya, qué maldita. O sea, ¿qué me gusta refleja? No, las mamás, las mamás de los niños. Y creo que estarían muy, pero por eso, las ex mujeres mamás de los niños. Las mamases. Las mamases. Por otra parte, dijo cómo toma los rumores que aseguran su papá Jaime Sánchez Rosaldo, supuestamente acosó a la actriz Elaine Aro. Bueno, mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100% y lo único que te puedo decir es que, pues es que es una, siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención. Ahora, no te quiero yo hablar ahorita de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a, vamos a tener algo que decir. Él sabe que nos tiene, de hecho yo estuve ayer con él todo el día, pero él sabe que estamos con él, la familia completa, él sabe que cuenta con nosotras y estamos en contacto constante y en comunicación constante y pues nada, el amor, el amor de nuestra familia y de las hijas, a mi papá y a mi mamá, está intacto. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, y también Aislin, que también andaba ahí porque ya ven que fueron todos los Derbez, pues también dio su puñón, miren lo que dijo. Aislin Derbez confesó que debido a que su ex Mauricio Ockman no está muy de acuerdo en que su pequeña hija Kailani aparezca en la serie de de viaje con los Derbez, no ha aparecido en las demás temporadas. Pues más bien sí, estamos como esperando un poquito que ella esté un poco más grande para que ella tenga la opción de decidir si quiere estar frente a cámaras o no. Entonces creo que eso es algo que todavía está muy pequeña para tener esa conciencia. Y si la extraña, ¿no? No, claro, la extraño muchísimo, pero también digo, creo que es lo mejor para ella y lo mejor para todos. Pero sí, definitivamente en la temporada van a ver cómo la extraño y sí pasé días muy duros sin ella, la verdad. La actriz dijo que aunque pasará la Navidad al lado de Mauricio, para nada existe la posibilidad de que el amor entre ellos vuelva a surgir. Sí, es que las niñas, bueno, Kai sí pidió de regalo de Navidad, que estuviéramos los dos ahí con ella en la breve, así que se lo vamos a cumplir. ¿Se podrá recordar el amor? Pues, el amor siempre ahí está. O sea, el amor hay. En pareja lo dudo mucho, fíjate. O sea, no. Oye, pero ¿qué? La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita, somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos, él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que no. A ti también me comento. ¿Qué ejemplo dan? Porque realmente casi nadie se puede llevar bien con el padre de los hijos. Pero qué mal, ¿no? Debería de ser normalizado que se llevaran bien los exes, porque la verdad es que cuando estás con una pareja lo amas muchísimo y si es amor real, no tendría por qué convertirse en novio y no tendría por qué convertirse en nunca hablarse, ¿verdad? O sea, si es verdad, es amor, es real, tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz, aunque no te incluya esa felicidad. O sea, como que no me hace mucho sentido cuando pasa del amor al odio en un segundo. Para Grupo Fórmula, de Denise Ortiz. Oye, en la alfombra de mí estaba José Eduardo y Babi. Todos los derbez. Todos los derbez. Y dice Eugenio que él sí no tiene que hacer ADN. Estaba Eugenio clonadísimo, Max. Porque todos los hijos son tronados. Son iguales. Son idénticos. Dice, no, yo no necesito prueba de ADN, nomás les doy la carita. Todos son derbez. Oye, pero ahí le preguntaron a Alessandra Rosaldo sobre esto que dice Elenaro que fue acosada. Acosada. Acosada por el papá de Alessandra, que es Jaime Rosaldo, que fue también el manager de Lupita D'Alessio mucho tiempo. Quiero decirte que definitivamente yo hablé con su novia de ya hace quince años. ¿Qué es la ADN? Sí, la ADN. Y me dijo que no hay manera que eso hubiera sucedido, que él tiene tres hijas, que es lo más respetuoso, que jamás se metiera con una niña, que mete las manos en el fuego y dijo, pues, eso no lo van a decir de él. Bueno, Alessandra Rosaldo ayer dijo que próximamente van a hablar, entonces yo estoy segura que van a hacer una conferencia de prensa para dar a conocer todo. Y hay que recordar que nosotros como medio de comunicación no estamos ni de un lado ni de otro. Hay que creerles a las víctimas. Y si ya puso una denuncia, Elaine la semana pasada. Ya puso la denuncia. Bueno, de ahí, de ahí, bueno. Bárbara Torres está aquí con nosotros. Aquí estoy yo. Y estamos aquí en el chisme. Bien, bien. Gracias por recibirme, chicas. Me encanta, me encanta venir a este programa. Muy contenta, la verdad, de estar acá con ustedes. Aparte están todas divinas. Me encanta. Tan temprano, tan producidas. ¿Cómo le hacen? Bien. Bueno, pero Max nos consintió con un panquecito que nos trajo para el frío, para no tener hambre. Gracias. Ah, sí, claro. El desayuno. Pero ya estamos bien gordas tú y yo, ya engordaste como cuatro kilos tú. Ay, callate, sí, pero lo que pasa es que te digo que fue lo que me pasó esto, que me quedé doblada, me tuvieron que poner corticoide y sí no me colaboró mucho, fíjate, me quedé un día, pero es increíble. Estaba lavándome los dientes así de la nada. Te lo juro, Max. O sea, de la nada me estaba lavando los dientes y fue así de clac y dije, qué onda con la vida. Fue así de. Y me quedé que no me podía mover, pero no podía ni respirar. Entonces me tuvieron que poner corticoides, el beta, no sé qué. Bueno, eso que te ponen. Conclusión que me tuve que poner, seis inyecciones, porque no se me iba, no se me iba, no se me iba y tampoco no me colaboró. ¿Pero era como de la asiática? No, se me inflamó toda la parte, toda la columna, todo, todo completo, todo atrás, toda la espalda se me inflamó, horrible. Y no había forma de que se me bajara la inflamación que tenía, fíjate. Y me puse calor, me hicieron masajes, todo, pero era una cosa que, pero no podía, no podía con mi ser. Horrible. Pero ya estoy, miren, 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 miren. No, no, espérate. Yo sé qué pasó. Espérate que te vas a volver a quedar. Yo sé qué te pasó, lo que pasa es que tu hijo tiene novia y ahí fue cuando yo lo hago bien. Me dio el estrés en la espalda. Me dio la garrotera. No sé, fíjate que una amiga esta de las que maneja energía y todo, dijo que cuando te pasa algo de eso es porque estás cargando cosas de más. Entonces me puse a pensar y dije, será, y bueno, sí, al fin y al cabo uno siempre carga cosas de más. Todo lo de la casa abiertos. O sea, no, deja la casa, vamos a mi casa. Ah, mi casa, los perros, los hijos, el marido. Las novias que nos han ido. Las novias, o sea. O sea, y me puse a pensar, y aparte tenemos el estreno y ya la, ya la. Entonces son como varias cosas y sí, sin darse cuenta. Y el estrés es lo que es. ¿Verdad que sí? Uno lo absorbe, pero porque aparte fue, o sea, ni siquiera estaba haciendo nada malo, fue lavarme los dientes, literal. Oye, ¿cómo eres como suegra? Yo quiero saber cómo es Bárbara. No, ay, ya. No, no, súper aliviana. El otro día Valen llegó en pijama a buscarlo a Nacho, así de, hola, ah, hola, Valen, ¿ya se van? Sí, ya se van. Este, no, Valen es una divina, viene, se viene a casa, este, me la has llevado de viaje. Bueno, tú crees que llegó en pijama, pero en realidad a lo mejor. Salió de su cuarto. No, vino de su casa, vino de su casa. Eso te dijo, hombre. Vino de su casa manejando. No, vino de su casa. No, que ella también tiene sus papás y todo, chicas. Sí. Chicas, comportémonos, comportémonos, es una niña muy respetable. Muy. Oye, ¿y ahora qué andas haciendo la pastorela? Ahora estoy haciendo la pastorela que se llama Al Averno los Pastores, porque el Averno en realidad no es nada malo, es el infierno solamente. Ajá. Entonces se dice Al Averno los Pastores y está súper divertida porque Pepe Suárez se le ocurrió traerla, que es ahí de la familia de los Suárez, ya todos sabemos, y se le ocurrió traer acá a México su pastorela que la escribió suya de él, este, y somos todos personajes. Está Homerito, está el compayazo que es buenísimo con sus risotadas, está Pepe Magaña haciendo la pepis. De hecho, el compayazo y él son los diablos y no saben, o sea, yo no puedo a veces. Yo en un momento estoy, yo soy pastora, soy excelsa y soy pastora, pero en un momento ellos se ponen a hablar y yo estoy acostada y estoy así, moviéndome todas las cosas que ellos dicen porque la verdad está súper divertida. Está Carlos Ignacio que hace de Dios y hace de un pastor. Este, y está Shamila, la verdad está súper, súper, súper divertida. Está muy linda porque somos puros personajes y eso es lo divertido que tiene. Pero reza. Y es para la familia. No, cantamos villancicos. O sea, es la misma historia como de la tradición de la pastorela adaptada, algo cómico, algo. Sí, es la pastorela que está adaptada, bueno, de hecho aparece un carrito de tamales, aparece un carrito de tacos. Los pecados mexicanizados. Sí, pero la otra vez Carlitos explicó, Carlos Ignacio, que las pastorelas se ven solamente los tres primeros pecados. Acá vemos los siete. ¿Cuál? Todos. Todos. La lujuria, la ira, la envidia, todos, 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 todos. Exacto. Pero el tema es que se ven tan rápido y tan divertidos que se te pasan volando los siete pecados, los siete pecados capitales. Y aparte como somos puros personajes, o sea, imagínate que Excelsa en un momento al niño Jesús le quiere poner Diego Armando. No. Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Pero eres Excelsa, haces el papel de Quinta y además una pastora. No, Excelsa es pastora. Ah, ok. Que no entiende nada. O sea, no sabe a qué la llevan a Belén, no sabe para qué la trajeron. O sea, Excelsa está así de, ¿y para qué me trajeron acá? Y muy argentina. Muy argentina, Excelsa. De hecho, hacía un montón que no hacía Excelsa. Hacía muchísimo que no hacía Excelsa. Y Pepito me dijo a hacer Excelsa y dije, órale, va. Anímonos a hacer Excelsa. Y más argentina que nunca. Pues la Excelsa. Y con su periódico. ¿Qué traes aquí? El tapete. Ah, el tapete. Con el tapete, sí. Y te rascas la cola todo el día. Se rasca. Ahora sí, se rasca de todo porque en Belén sí hay arena. Ah, claro. En Belén hay mucha arena, entonces sí te pica todo, ¿no? Claro. ¿Y la playa no te pica? Claro. ¿Qué te pica la playa? Pues muchas cosas. Ah, se puso nerviosa. En Belén hay arena. Hay arena. Entonces, estrenamos a partir de este viernes, justamente, viernes, sábados y domingos vamos a estar. Una corta temporada vamos a hacer. Y es lo que sí quiero dejar en claro, que es para toda la familia. Porque de repente pasa que se empiezan a hacer las obras de teatro. Y cuando se meten los personajes, se empieza a desvirtuar un poquitito todo. Y se empieza a subir bastante de tono. Pero esta es una cosa que Pepe le puso mucho, mucho, mucho hincapié en que quería que sea para toda la familia. Entonces, eso está padrísimo. Justamente por eso hay personajes. No es una obra infantil, es una obra para toda la familia. Pero hay personajes que ven toda la familia, que está Homerito, la Pepis, Excelsa, el compayazo. Sí es subido de tono, pero acá está muy chistoso porque como es el diablo y hace medio de que no entiende nada. O sea, es el compayazo medio que no entiende nada. Entonces, la verdad, híjole, esta es que... Está blanca. Están muy, muy, muy. Sí, para toda la familia. Tiene sus cositas ahí de doble sentido, picocita. Exacto. Pero no dicen groserías ni nada. Pueden ir las abuelitas, porque a las abuelitas no les gusta que digan groserías. No, es que de repente hay gente que va y no le gusta escuchar groserías en el teatro. Y eso está perfecto. Sí. Entonces, creo que está divertido. Y está padre que haya una pastorela donde pueda ir toda la familia y se puedan divertir. De hecho, ya me empezaron a escribir hasta amigos míos de, ¿puedo llevar a mis hijos? A ver, no es infantil. Sí puedes llevar a tus hijos, pero no es una obra infantil. Es para toda la familia. Eso hay que aclararlo. Sí. Y vamos a estar los viernes, sábados y domingos en el Teatro 11 de Julio, que es el que está en Vertis y Yola. ¿Qué? Porque la gente va a decir, no hay estacionamiento. No, no hay estacionamiento, pero ahí va de parking. Claro. Oye, pero a ver, ¿a qué hora son las funciones? ¿Una función diaria? No, los viernes tenemos una, los sábados hay dos y los domingos hay una. A las seis y a las seis y a las ocho de la noche. Pero los viernes una, sábados dos y domingos una función. Y la idea nuestra, en realidad, en realidad lo que quiere hacer Pepe es así como lo que sucede con el Tenorio, que es continuarlo todo el año, que está todo el año. A él le encantaría continuarla todo el año a la pastorela. Por eso justamente la hizo de esta forma, que sea una comedia que sea para toda la familia, para que se pueda continuar. Y por eso la está haciendo con personajes, para que los personajes, en realidad cada personaje se luce ahí como es cada uno. O sea, Excelsa hace las cosas de Excelsa, la Pepis hace las cosas de la Pepis. Pero una pregunta, cuando Excelsa quiere ponerle al niño Jesús Diego Armando Maradona, ¿se le pone en el nombre o le pone en Messi? Pues la tienes que ir a ver. ¡Ah! La tienes que ir a ver. Es que la Excelsa no entiende nada, Excelsa no entiende ni para dónde la llevan, que la llevan a Belén. Ella no entiende nada, no entiende que es el hijo del señor, no entiende de qué señor hablan. O sea, ella no entiende nada. Y entonces empieza toda la confusión de los personajes y está súper divertida. ¡Ah! Tenemos una intervención con una persona del público, porque en un momento hay un beso y los actores no se quieren dar un beso. Entonces una persona del público tiene que intervenir para que pase eso. Está divertida. No, pues hay que ir a ver. Imagínese el compayazo y Carlos Ignacio dándose un beso. ¡Ay, no! Aparte el compayazo usa una máscara que nunca he visto, algo más feo. No, pero fíjate. Estétrica. Fíjate que Leazar es un actor, es el actor que lo hace, es un actorazo. Ese señor es actor de estudio y no sabes lo que es actuando ese hombre. Es un actorazazo. Es algo así como los músicos de heavy metal. Sí. Que para ser músico de heavy metal tienes que saber música clásica. Este hombre es exactamente lo mismo. Para decir todas las guarradas que dice tienen que saber un montón de cosas. Y ahorita acá lo encarrilaron y está súper bien encarrilado el personaje del compayazo. Y tiene mucha gente que lo sigue en redes y todo. O sea, es increíble. En Monterrey es fuertísimo el compayazo. En Monterrey, en Guadalajara, o sea, es fuertísimo ese personaje. Y le gira, no sabes cómo le gira. Rapidísimo. ¡Uf! Oye, entonces es viernes. Sábados y domingos. En el 11 de julio. En el teatro 11 de julio, el que está en Vertis y Yola. Al habernos los pastores. Los pastores. Sí, parecimos payasos, pero no. Somos pastores. Gracias, Excelsa. Gracias por haber venido. Ay, gracias, chicas. Me encanta venir. Gracias por el panqué también. Ah, pues ahí se lo comen y lo disfrutan. Pero ¿dónde está el panqué? Ya se lo llevaron a desenvolverlo, Chani. Pero queremos... No se lo van a comer. Gracias. Es para Maxi para que desayune mañana ella solita en su casa. Bárbara, muchas gracias. García es desalojado de su departamento de Polanco en la Ciudad de México, donde vivió durante siete años. El actor informó que se trata de algo ilegal y explicó que hace algunos años él compró la propiedad y pagó el 65% de su valor. Además, platicó que dicho departamento ha presentado muchas deficiencias y daños, por lo que interpuso una demanda exigiendo a la inmobiliaria que se responsabilizara de la situación. Todo sucedió el día de ayer a las 10 de la mañana. De manera violenta rompieron la puerta e ingresaron policías de la Ciudad de México, un actuario y gente de Guillén Rivera Inmobiliaria, con quien Leonardo compró ese departamento. Y Leonardo García, de manera impotente, dijo lo siguiente. No puedo creer todo el dinero que pagué por un departamento todo mal hecho. Lo tratamos de arreglar, hablamos, hicimos lo que se hace legalmente, las bombas del drenaje todo roto. Pues además, sus abogados lo dejaron solo. Por el momento, el actor se quedó sin lugar donde vivir. Esperemos que la situación se arregle lo antes posible. Para Grupo Fórmula te lo contó, Tere Soto. A ver, ¿por qué lo van a desalojar? Porque nuestra amiga, la delegada, y el no sé qué político, todavía no están enterados, pero nos lo van a devolver. Yo creo que si no es pagado durante muchos años. Aunque seas amigo del delegado, te sacan. Pues mira, yo entendí diferente, Max. Yo entendí diferente. O sea, al final, cuando compró ese departamento, ese departamento, bueno, el edificio tenía como cosas, pues, que no estaban en regla. Que estaban, ya sabes, como que se cambiaban de inmobiliaria, no, pero sí. Entonces, el mantenimiento del edificio, que obviamente, pues, se paga, no se lo daban correctamente. Entonces, los vecinos tuvieron que poner de su dinero para arreglar ciertas cosas de fallas en el edificio. Cosa que después los encargados de la administración como que se deslindaban. Entonces, Leonardo puso una demanda sobre este tipo de situaciones porque los demás vecinos ya habían desembolsado de la parte de lo que estás pagando por eso. En el edificio, hay que desembolsar para el, porque todo se logra. O sea, pero paga su mantenimiento. Que ellos, o sea, tú pagas y ellos hagan el mantenimiento. Y otra cosa es que ellos se deslinden y tú pagues el mantenimiento. Leonardo dijo que fue un fraude de la inmobiliaria, porque él pagó su 65% que le correspondía. Y la inmobiliaria se tenía que hacer cargo de, pues, de todos los servicios y de todo eso, ¿no? Exacto. De todo lo que tenía que cubrir. O sea, lo que tienen que entregar el departamento en buenas condiciones. Exactamente. O sea, él llevaba siete años viviendo ahí y él estaba pagando ese departamento para comprarlo, para que fuera de él. Todavía no lo liquida. Sin embargo, a las diez de la mañana, él estaba dormido, es de dos pisos el departamento y llegaron unos policías a meterse. Él pensó al principio que se habían metido a robar, porque nunca lo notificaron que lo iban a desalojar. Y de hecho, Max, yo veía ayer las imágenes y hemos visto a un Leonardo completamente distinto a como lo hemos visto, con un semblante, no entendía qué estaba pasando. Imagínate, Max perdió su casa también de Acapulco, por lo que pasó del huracán, y ahora se queda sin vivir aquí, sin departamento aquí en la Ciudad de México. Entonces, ayer estaba que no entendía la situación que estaba pasando. Una crisis nerviosa le dio. Sus abogados lo dejaron solo. Entonces, hoy creo que iba a ser una conferencia de prensa para explicar más a fondo el caso, pero siento que este tipo de cosas, Max, aunque él es imagen pública y lo estamos escuchando, hay muchas personas que pasan este tipo de situaciones con las inmobiliarias y que les ven la cara. Y es una situación muy grave porque pierdes mucho dinero. No tienes que pagar, porque si todos decimos, yo tampoco pago porque hay una gotera, ¿qué crees? Que entonces, no, nunca me pago. El problema es de todos. Debe haber, debe haber habido algo, porque no creo que por una gotera vaya a perder el departamento. Pero no desalojaron a todos, no más a él. Es que es eso. No, que ya a algunos vecinos les había pasado lo mismo, porque les dijeron, vamos a desalojarlos para arreglar el edificio y que no tenga todas esas cosas, para que no sucedan esas cosas. Yo creo que esto tiene que ver con contratos. O sea, cuando tú adquieres un departamento, hay que pagarlo, pero también firmas un contrato y hay cláusulas en donde especifican cuánto tienes que pagar, si tienes que pagar mantenimiento, si el edificio no está terminado, cuándo lo van a terminar de reparar, y hay plazos. Entonces yo creo que esto es un problema que tiene que ver un abogado, tanto de la inmobiliaria como de Leonardo. Claro. Créeme que este juicio ha llevado a mucho tiempo. Claro, pero ahorita ya está habiendo un desalojo. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede sacar a una persona de su propia casa? Tienes que por lo menos notificarlo, eso sí. Yo sí he visto que sacan a gente de su casa cuando uno lo paga. Sí, porque antes de desalojarlo te dan notificaciones. Si él no ha pagado, claro que lo van a sacar, pero si él tiene al corriente sus pagos, no tendrían por qué sacarlo. Eso es lo que tiene que demostrar él. Sí, o sea, tendríamos que escuchar también la versión de parte de la inmobiliaria, que fue lo que realmente sucedió. Pero ahora, Max, ha pasado en muchos artistas que luego compras estos departamentos que están en preventa, que los vas pagando, y se tardan años en que te lo entreguen. O no te los entregan nunca. O te los entregan, pero luego no tienes tanto trabajo y ya no puedes pagar lo que faltan. Sí, o la maqueta es una y de repente pues ya no quedó. Te entregan otra. Te entregan otra. Exactamente. Exactamente. También luego las inmobiliarias. Pero bueno, vámonos a la alfombra roja otra vez con los Derbez, porque Badiri y José Eduardo hablan de cómo les fue en la familia, miren. Se llevó a cabo la alfombra roja de la cuarta temporada de Viaje con los Derbez, por la cual desfiló José Eduardo Derbez, quien reveló que gracias al reality ha tenido gran acercamiento con Eugenio Derbez, su papá. Muchísimo. Sí, sí, claro. Mi papá y yo hemos tenido una relación hermosa e increíble desde la primera temporada. O sea que digamos que a ti y a tu papá sí los unió. Sí, sí, muchísimo. Y cada temporada nos une mucho más. Por otra parte, Badiri Derbez reveló qué nuevas cosas descubrió de su familia. Este, que he descubierto, pues que mi hermano toma más de lo que nos dice, que mi hermana no se vea igual como la ven ahorita cuando se levanta, pero igual preciosa, asusta, pero igual les gusta a ustedes, ¿no? No, es guapísima, hermosa mi hermana. Y mi papá, este, no, a mi papá ya le conocemos todos sus trapitos. Uno de los invitados especiales fue Javier López Miranda, hijo de Javier López Chabelo, quien dejó en claro que desde la muerte de su famoso papá no ha tenido contacto con su media hermana, Leslie López. Nada ha cambiado, este, digo, creo que hay mucho respeto, ¿no? Pero no, nada ha cambiado. ¿El acercamiento existiría entre ustedes? No creo, no creo, creo que ninguna de las dos partes está interesada en ello, entonces no. Gracias. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, les voy a contar algo que por única ocasión, por los 100 años de Disney, miren qué ofertón. Tenemos esta gran oportunidad, contratando ahorita, claro, porque tienen que contratar ahorita, saquen rápido su tarjeta de crédito porque, ¿qué creen? Ahorita con Visa o Mastercard, esta es su gran oportunidad. Solo hay 20 lugares. Escúchenme, por tan solo 34,990 pesos tendrán lo siguiente. Vacaciones 20, 24 aseguradas en Disney. Disfruten 5 días en Disney con desayunos. Les incluirán hasta 4 personas sin límite de edad. Pueden ir 4 adultos, 4 niños, 4 lo que quieran. Les incluirán 4 personas sin límite de edad. Hoteles de máxima calidad. Fecha abierta, 9 meses, 10, 9 meses para usar las vacaciones. Y hasta 30% de descuento en los vuelos. Si eres de los primeros 20 en comprar esta promoción ahorita con tarjeta, tienes 2 beneficios más. Además de los que les dije más. 2 días más de regalo. Semana completa por 34,990 en Disney para 4 personas. Carta consular para trámite de la Visa. Y recuerden, solo las primeras 20 personas tienen estos 2 beneficios extras. Línea de compra. Tienen que marcar al 5520-001975. 5520-001975. Les repito el teléfono. Es el, bueno, acuérdense que nada más son 34,990 pesos por 4 personas. Tienen 9 meses para usar sus vacaciones. Y el teléfono 5520-001975. 5520-001975. ¿Ok? Y o si no viajando en línea. Pero bueno, entonces, este, ya vieron lo que dijeron Derbez y ya los Derbez. Ya, acabamos con los Derbez. Fíjate que me estaba, estaba comentando José Eduardo que él no, lo que no puede es con la convivencia por mucho tiempo. Dice, o sea, sí me gusta estar con mis hermanos, pero ya de repente me harto, ya me canso y ya quiero otra vez mi espacio porque yo vivo solo. Entonces, como que un ratito estar con mi familia así, pero ya tenerlos un mes, ya luego me empieza a costar trabajo. Pero cualquier convivencia es difícil, ¿eh? Sí, sobre todo como él cuando ya vive solo. Sí. Pues sí, te quiero hermanita, te quiero mucho, me encantas, pero pues ya vete a tu casita, ¿no? Claro. Es como que no le gusta. Y que sí ha fortalecido esta serie, este, pues la convivencia con su papá. Ya ves que él fue como el que menos alcanzó a convivir y pues imagínate, todos son medios hermanos, pero ahorita esta serie verdaderamente sí los ha unido. No, y todos se llevan bien entre ellos, aunque sean medios hermanos, da igual. ¿Tú lo vas a ver, Max? Sí, voy a ver qué tal. Quiero ver la casa de Santa. ¿Y tú? Pues, yo creo que sí. Sí, o sea, pues mira, ahora con las vacaciones, tranquilito, todo, seguramente unos... Que fue la temporada que menos conflicto tuvieron como familia, que aprendieron a hacer... Y pues sí, imagínate, ya el primer viaje fue el peor, el más conflictivo, tuvieron hasta que tomar terapia, porque de repente... Pero ahorita ya, bueno, es el cuarto, ya sabes. Sí, ya sabes a lo que vas, ya sabes que sí. Pero también el espíritu navideño, ¿no creen? También. O sea, siento que se fueron, pues, a Filipinas, con Santa Claus, todo, y al final... A Filipinas, perdón. Este, te hacen como unirte, perdonar, amar, entonces yo creo que también parte de eso... No, y además dice que hubo muchas actividades que él no sabía que existían ahí. Pero que lo más complicado fue el clima. Se la pasaba muy bien. El clima. No, el clima hacía muchísimo frío. Y que incluso... Pero iban preparados. Que incluso por eso Cailani no fue, que fue los primeros días, pero que le dijeron, la niña un mes aquí no va a aguantar. Entonces, eso fue lo más complicado. No, y Mauricio dijo que no, que mejor se quedara en la casa y que la cuidaba. Sí. Pero bueno, les cuento que Mónica Aguarte, en el premio que nos dio, este, Pay, que por cierto, qué bonito. Ah, yo tal vez se me olvidó. ¿Qué tal estuvo? Se los iba a traer para que... Estuvo precioso y no sabes qué bien organizado. La gala de sororidad. Sí, la gala de sororidad estuvo súper bien. ¿Qué tal tu vestido? No, me puse un smoking de St. John que tenía ahí en mi clóset guardado. Pero bueno, este, el caso es que estuvo muy bonito, muy bien organizado. Este, y fíjense que se me olvidó contarles que también entre, por ejemplo, premiaban a tres y luego cantaban las reinas de corazones, que yo nunca las había visto. Pero, miras qué bien, las cinco, son cinco, son seis, cinco. Sí, cinco. Y está súper bien, fíjate, muy, el show está bien, cantan bien, este, el vestuario está bonito. O sea, sí, está bien el show. ¿De qué fue la premiación, Maxo? ¿Cómo? Es de la sororidad. Entonces, premiaron a una chef, una dermatóloga, a Alejandra Alemán por Los Niños en Alegría, a Karime Lozano por su trayectoria, a Mónica Huartes. Y a Mónica Huartes. Y a Mónica Huartes nos contó que le ha ido súper bien este año, que ha trabajado mucho y el que viene va a trabajar más, miren lo que nos contó. Mónica Huartes, a ver, sigues en cuarenta y veinte. Sigo en cuarenta y veinte, pero estoy muy contenta porque tengo una película ahorita en cartelera que es una locura que se llama Señora Influencer. Y estoy nominada la próxima semana a los premios CanaCine. Oye, qué bien. Como mejor actriz, sí, 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 feliz. Y hoy recibes un reconocimiento de sororidad. ¡Qué belleza! Es mi año, qué bruto. O sea, cierras el 23 maravilloso. Todo, sí, sí, sí. Qué bueno. Feliz, y feliz de verte. Ay, gracias. Oye, ¿y cómo pasar las vacaciones? Ah, pues la voy a pasar aquí en Navidad, tal vez en Año Nuevo me escapó, pero voy a pasarlas con mi familia en Navidad, con los primos, que somos como veinte. Y hacemos juegos de llevar un regalo malo y uno bueno y te peleas y luego lo abres y es una porquería y es muy divertido. Ay, qué padre. ¿Y luego Año Nuevo te vas de vacaciones? Yo creo que sí. ¿Cuál es el año que entra que tienes? Ya tengo, bueno, el estreno de una película que hice con Kate del Castillo y Consuelo Duval, que somos las tres protagonistas, y teatro y cine. Ay, ¿qué vas a presentar en teatro? Es que todavía no puedo chislear, pero algo muy brutal, muy increíble. El próximo yo te cuento. Y cine también. Y cine también. Oye, qué bien, trabajas mucho. Fire, sí, sí. Qué bueno. Oye, dime que ahora que te dan el premio de la gala de la sororidad, ¿qué piensas de la sororidad se ha puesto tan de moda? Pues siento que las mujeres ayudándonos entre nosotras es lo que está bien en este mundo. Creo que pasamos mucho tiempo creyendo que hay entre mujeres se tiran mala onda y yo las obras que he hecho de teatro, que somos puras mujeres, son las más armónicas y es donde mejor me la he pasado y es un mito que nos hicieron creer, pero que no es real. Ajá. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Verdad? Somos bastante solidarias. Sí. Esta noche lo comprueba. Ángale. Tenemos mujeres reconociendo a mujeres. Eso está padre. Es hermoso. Sí, pues gracias, Mónica. Felices fiestas. Felices fiestas a todos. Cositas chiquitas. Bueno, eso fue lo que nos dijo Mónica Huarte. Y también por ahí andaba Carime Lozano, que volvió a decir que Cristian de la Fuente en las escenas de Beso, en la telenovela, bueno. La maltrató. La había, sí, la maltrató muchísimo en esa telenovela. ¿Cómo que la maltrató? La maltrató, la trataba mal, le decía que estaba fea y gorda y además en las escenas de Beso se propasaba mucho. Y además se portó fatal. Fue mal compañero. Cristian de la Fuente con Carime. Y esto fue lo que nos dijo. Carime Lozano sorprendió a propios y extraños al dejar entrever que no solo sufrió bullying de parte de Cristian de la Fuente, sino también que la acosaba durante las escenas románticas que tenían dentro de la telenovela Quiero Amarte. Yo siempre la he admirado a ella. Y la veo como una mujer hermosa por dentro y por fuera. Y nada, pues, no sé bien la historia, la verdad. No sé qué está pasando, pero yo sé que esa mujer es muy inteligente. Hace 10 años, yo comenté, no es como que no comenté, comenté cosas. Y cada quien quiso oír lo que quiso oír. Y mismas periodistas, bueno, no periodistas, pero compañeras, decían, ay, pero sí está bien guapo, a mí que me agarre. O sea, sí llegué a hablar, sí llegué a comentar y sí llegaron a decir como que, ay, que este, poco profesional, que esto, que el otro. Sí llegué a decir. Entonces, lo que pasa es que yo soy muy profesional y las escenas las hago como tienen que ser, profesionales. No son reales, son profesionales. Y se sobrepasaban las escenas. Entonces, sí, lo único que te puedo decir es que yo creo que él en su cabeza cree que es normal, ¿me entiendes? Pero no es normal. Y yo en ese momento, pues, me creí así como, wow, o sea, como que yo sentí que no era, pues, no, nunca me había pasado con ningún actor. Pero lo hablé, yo sí lo hablé, sí lo dije, pero se burlaron de mí. O sea, como actrices no tenemos que permitir, o sea, si tú no quieres beso de lengua, no es beso de lengua. Porque, a ver, si en una escena vas a matar a alguien, lo vas a matar, de verdad, o le vas a clavar el cuchillo. No, puedes hacer besos bonitos, que se vean bonitos y no sean reales, ¿me entiendes? Si no quieres que se te peguen, o sea, por esa actuación, como por qué. Entonces, a veces las mismas actrices a lo mejor pueden pensar que, ay, pues, esto es normal, o yo me siento incómoda. Pero bueno, no, no es normal, no es normal, tienen que respetarnos. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Mira, ve. Pues a mí Karime me contó que cada que terminaba de grabar la novela, literal, llegaba llorando a su casa porque ya quería que terminara ese infierno que vivía con Cristian de la Fuente, y su esposo me lo corroboró. O sea, me dijo, literal, fue un infierno para ella grabar porque Cristian y ella se llevaban muy mal. Sí. O sea, siempre. Y ella se portaba fatal con ella, fatal, se portó. Bueno, pero él nunca se vio, o sea, la verdad, fueron profesionales. El problema de ella. Porque ahora se notó. Tenían que, por contrato, no podían dejar la novela. No, y además, ¿sabes qué? En ese entonces, pues, no había estos movimientos como ahora, como el Me Too y todas esas cosas. Entonces, ella tenía miedo, pues, de que la tomaran como conflictiva, de que no le creyeran. Y por eso, cuando fue a hablar con los ejecutivos, nada más como que tocó el tema muy suavecito. Y ella dice, mi problema fue eso, que yo no hablé clara desde un inicio. Me dio miedo. Entonces, por eso es que yo defiendo tanto siempre a las mujeres cuando de pronto tienen miedo a hablar. Y cuando una se atreve, todo mundo le empieza a atacar. Ay, no, no es cierto. Es que fue esto. Como dice ella, le decían, es que es muy guapo. Yo quisiera que me agarrara. Bueno, el hecho de que seas guapo no te da derecho a quererte propasar con una persona. Porque ella tenía esposo. A ella no le parecía, pues, bonito que Cristian la besara o más fuerte o se propasara. No, se propasaba. Y aparte, no se lavaba los dientes, olea cebolla, comía tacos. Ay, si se te quita hasta lo más bonito del mundo, se te quita. Ay, si alguien con mal aliento. No, y aparte la trataba mal y le decía que estaba fea y que estaba gorda y que no sé qué. No, y también hacía, fomentaba como que le dijeran, Karime no es profesional, Karime no es, o sea, como que ella decía que ponía a la gente en su conto. Claro. Entonces, pues. Vamos a corte. Oye, está aquí el señor Pollo. Oh, shit. ¿Cómo estás, Ale? Muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes porque me tratan muy bien. Hasta me regalaron un panquecito como lo voy a comer ahora. Lo trajo una, una, este, con, con, ¿cómo se dice? Una argentina. Ah, sí. Ah, Bárbara, Bárbara. Bárbara, Bárbara. Ahí me la, me la crucé ahí afuera. Ella nos trajo el panquecito. Ay, qué rico. Bueno, ahora me lo voy a comer. Gracias, Bárbara. Este, bien. ¿De qué nos vas a platicar, señor Pollo? Voy a hablar del descanso, que es fundamental y tenemos todos que tomar conciencia de lo importante que es invertir en el descanso. Y más ahora que ya estamos a fin de año, ya estuvimos corriendo todo el año, ahora nos merecemos descansar. Claro. ¿No? Llegó el momento donde decimos, bueno, ya cumplí, ya cumplí, corrí todo el año, trabajé, pagué. Ahora llegó el momento de descansar. Así que les voy a recomendar que descansen adecuadamente con los productos Soñare. Soñare es una marca mexicana que tiene su laboratorio aquí en México y tiene años de investigación avanzando en la tecnología para sus productos. Y es así como crearon este relleno patentado de microfibras de gel que son huecas sólidas y en espiral. Son compuestas y juntas, si bien al tacto son súper delicaditas. No sé si alguna vez tocaron solo las microfibras, pero son como el cabello de un bebé. O sea, son súper delgaditas. Y dices, ¿cómo puede ser que esto tan delgado, tan suavecito, soporte el peso del cuerpo? Es que juntas es donde empiezan a trabajar y generan toda esta presión que necesitamos para mantener la columna vertebral alineada. Y de esa forma vamos a descansar adecuadamente. Y eso es lo que tiene el cubre colchón Soñare Extra Confort. Ustedes lo pueden poner arriba del colchón que tienen ahorita y con todo su relleno que supera 10 centímetros, es ahí donde nos ofrece esta calidad de descanso que siempre buscamos. Y que a veces, por tema de que no podemos gastar mucho dinero en un colchón nuevo, decimos, bueno, tira un poquito más. No, lo relleno con cobijas y arriba le pongo la sabana y ya está. No, pues simplemente lo pueden renovar con el cubre colchón Soñare Extra Confort, que se pone como una sabana de cajón y ahí inmediatamente van a tener su colchón nuevo, de calidad, confortable, hipoalergénico, lavable, porque además el cubre colchón lo pueden sacar y lo pueden meter en la lavadora todas las veces que quieran. Así que por eso yo no me canso de recomendarle a la gente que tenga su cubre colchón. Porque a poco no queremos llegar a casa y dormir, y dormir bien. Descansar. Exacto. Hace un ratito estábamos hablando de que está haciendo un frío terrible y de que llegas y que qué haces para calentar el colchón cuando no tienes pareja. Entonces dices, bueno, claro, ahí dices, o duermo con el perro o pongo el cobertor eléctrico o lo que sea. Mira, el cubre colchón Soñare Extra Confort se termorregula porque tiene costuras en zigzag que permiten el paso del aire, pero además el relleno es termorregulable. Quiere decir que adopta la temperatura de tu cuerpo. Es una maravilla. La verdad es que es una maravilla. Por eso yo les recomiendo que todos en casa marquen ahorita al 5541-664077. Lo repito, porque hoy traigo una promoción de fin de año que todos tienen que aprovechar. 5541-664077. Y para que llenen el arbolito de regalos, les voy a mandar un 2x1 con el cubre colchón. Esto quiere decir que ustedes compran el que necesitan, pero reciben otro cubre colchón completamente gratis. Del tamaño que sea. Del tamaño que sea. Si ustedes compran un matrimonial, el gratis lo pueden elegir matrimonial o individual. No. O sea, siempre el que compran tiene que ser uno igual o más caro que el que van a elegir gratis. Es como el sushi. O sea, cuando vas al sushi, pues pagas el más caro y el otro te viene o igual o más barato. ¿No? Con el cubre colchón pasa lo mismo. Lo claro por las dudas, porque esto sí se generó la duda, es tú te compras el cubre colchón que necesitas, el otro gratis lo puedes elegir igual o el precio inferior. Y así sucesivamente. Obviamente, si te compras el king size, ahí sí te puedes elegir el que quieras. Luego te voy a mandar 2 almohadas completamente gratis y las sábanas para armarte la cama completa. Y solamente tienen que marcar al 5541-664077 para aprovechar esta promoción de fin de año. 5541-664077 y además tenemos tarjetas de crédito, débito, pago contra entrega, meses sin intereses y el envío es gratis. Ok, 2 por 1. 2 por 1. Gracias, Poshio. Gracias. Alex, gracias. Buen día. Oye, fíjense que Verónica Montes, que está por cierto en el maleficio, le preguntaron de Fernando Colunga que si era mal compañero. Compañero dice que no, que es un encanto, pero además dijo algo que les deseaba felicidades porque parece que va a tener un niño o niña con Blanca Soto. No. Sí. ¿Va a ser papá? Bueno, eso dijo Verónica Montes, yo no sé. Wow, baby, a ver. ¿Por qué no ha hablado con Fer Colunga? Vamos a ver qué dijo. Verónica Montes, quien actúa en la nueva versión de El Maleficio, reveló que sufre rara enfermedad con la cual tendrá que vivir hasta el resto de sus días. Aceptando de que tengo este problema de tiroiditis de Hashimoto y pues tratando de aprender cómo vivir con ello, porque es una enfermedad autoinmune que nunca se va a curar, siempre voy a tenerla. Y pues sí, ahorita que me están como nivelando la enfermedad, pues ahorita ya no me siento cansada, ya tengo energía, ¿sabes? Ya soy yo de nuevo, algo que antes yo estaba siempre así como cansada, no tenía fuerzas para nada. Y gracias a Dios ahora con vitaminas, minerales, probióticos y mucho más, me están nivelando el Hashimoto, que así se llama, es un nombre rarísimo. ¿Y en qué consiste esa enfermedad? Sí, es una enfermedad que te ataca a tu propio cuerpo, es una enfermedad autoinmune que te ataca a tu tiroides. Entonces, tienes dolores de articulaciones, pero extremo, nada te lo baja. El otro día me atacó el pie, ponte, que no podía moverlo, no podía caminar. De ahí, ponte, te sube de peso o te baja de peso extremo, te da dolores de cabeza, te sientes muy cansada, con fatiga. Por otra parte, deseó lo mejor a Fernando Colunga y Blanca Soto, quienes se dice pronto se convertirán en papás. Qué bueno por él, ¿no? Él creo que en varias entrevistas había dicho que quería ser papá hace mucho tiempo, ¿no? Algo así, y pues qué bueno, qué bueno. Está fuerte. Está fuerte. Claro, claro, claro. Oye, y para Blanca Soto, ¿alguno pensaban que el mundo dice que es la mamá del bebé que viene? No sabía tampoco. Es que no, no sé la vida de él. Pues felicidades por ella, yo trabajé con ella en Evaluna y pues le deseo lo mejor. Un niño es una bendición. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. ¿Será que va a tener bebé? Ojalá. Pues acuérdate que, mira, Blanca Soto estaba con Christopher Esqueda y después cuando hacen la telenovela de Porque el amor manda, ahí se conoce, le empieza en el romance, ya termina y se queda y se va a vivir a Estados Unidos con Fernando. Así que pues ya. Pero ya tienen muchos años juntos. Muchos años juntos, entonces. Bueno, vámonos a corte y ahorita volvemos. Estamos viendo el tráiler de esta serie que se llama, se llamaba Pedro Infante, en donde está Ana Claudia Talancón, que hace a María Luisa León la primera y se supone que fue la única esposa de Pedro Infante. Se ve guapísima, eh, Ana Claudia. Ana Claudia se ve preciosa. Y Mario Morán, que es el que hace a Pedro Infante. Y hablé con Ana Claudia acerca de su persona, que miren lo que hizo. Ah, sí. Agárralo, agárralo. Ana Claudia. ¡Feliz de la vida! ¡Qué gusto verte! Igualmente, hace mucho que no te veo. ¡Tan guapísima! Estoy interpretando en esta serie, se llamaba Pedro Infante, a un personaje que poco se sabe de ella, que ha sido muy desvalorada en su historia y que quiero resaltar la vida de esta mujer fuerte, la vida de esta mujer tan llena de amor, tan luchona, tan evolucionada para su época, porque fue la primera, de las primeras PRs que ha de haber habido, ¿sabes? En la vida de Pedro Infante lo supo impulsar de la forma correcta, supo sacrificar muchas cosas en su vida para impulsarlo a él siendo su manager también. Pues sí, además supo explotar su talento muy bien. Y ella lo hizo realmente, pero la pintaba siempre como una gran villana, porque dice que, como ella nunca se divorció de Pedro, que a todas las mujeres de Pedro les hizo la vida de cuadro. ¿Será cierto esto? Pues tú imagínate qué habrá sido para ella, ser la esposa de un hombre tan mujeriego. Ay, sí, yo, yo. Y sí, sí, lo que pasa es que eran otros tiempos, ¿sabes? Entonces, las diferencias socioeconómicas que había en ese entonces, las ganas, las diferencias también de igualdad de género, la desigualdad de género que vivía. Para ella el ser una mujer divorciada en ese entonces, de por sí había sido juzgada, fue una mujer muy juzgada desde donde nació, desde Julia Khan, ¿sabes? El haber sido, el tener 30 años y ya parece entonces haber sido catalogada como quedada, ¿no? Y como que ya se te fue el tren y no, pues ya no tienes oportunidad en la vida. Y después de enamorarse de Pedro y creer en él, llegar a la capital, a la Ciudad de México, a la capital, y sacrificar su carrera, porque ella cantaba muy bonito. Me tocó escuchar su voz aterciopelada, cantaba muy bonito. Digo, no era la voz de Pedro Infante, claramente, que Pedro Infante tiene una voz impresionante, pero cantaba muy bonito y ella quería cantar, pues hizo a un lado totalmente su carrera. Y en el libro que ella escribe, también logramos conocer que había muchas veces que ella pasaba días y días y días, o sea, hasta cinco días sin comer, con tal de que él tuviera que ponerse, que él sí comiera para verse bien, que hubiera para sus clases, que hubiera para hacerlo brillar. Entonces, sacrificó tanto para que de repente, de un momento a otro, la hicieran a un lado como si fuera vaso desechable. Pues imagínate el rencor que todo eso acarreaba y dijo, no, lo único que me queda es seguir siendo su esposa. Claro, y por eso se quedó, aunque le ponía el cuerno con todo el mundo, ¿verdad? Por amor, por amor. Eso me ayudó mucho a entenderla, lo amaba con todo su sed. Y pues eso, por amor uno perdona muchas cosas. Pero mira, qué bueno que le cuentan la historia de ella, porque eso de que se quedaba sin comer para que él comiera y que tuviera que ponerse eso, no se sabía. No, hay muchas partes que no se sabían. Una mujer muy enamorada de Pedro. Sí, muy enamorada y como bien dijiste, una mujer que realmente lo impulsó y creyó en él, cuando a veces él mismo no creyó en él. En sus primeras audiciones cuando llegan a la Ciudad de México, él ya se quería regresar a Guamuchil, él ya se quería regresar con su familia. No, yo no estoy hecho, él no tenía el temple para aguantar las críticas. Y ella fue la que le decía, no, sí lo vas a lograr, sí lo vamos a lograr juntos. Nunca dudes de lo que juntos podemos hacer. Yo estoy aquí, no te voy a dejar que te paguen tres pesos, vamos a cobrar nueve. Y, ¿sabes? Y lo impulsó y lo impulsó y lo impulsó. Y mira hasta dónde llegó Pedro Infante, lo seguimos viendo en las películas como si fueran... Y los discos que parece que los grabó ayer. Pedro Infante vive, es lo que yo digo. Pedro Infante vive en los oídos de muchísimos mexicanos y de muchísimas personas en el mundo. Es alguien que sigue vivo a través de sus películas que seguimos viendo. Es, como bien dicen, un ídolo inmortal. Muy importante. Oye, ¿y cómo llegó a tus manos este personaje? Fíjate que Rubén Galindo, Rubén y Santiago Galindo, ahora que me habla el año pasado y me dice... Tengo este personaje maravilloso. Aparte, siendo un personaje de época, la verdad, sabes que me fascina la época. Me encanta viajar en el tiempo. Y el reto actoral que significaba para mí interpretar a una mujer que va desde mucho más joven que yo hasta mucho más grande que yo. Entonces, el poder interpretar a una mujer que tenía algo totalmente diferente a lo que he hecho antes. Poder poner a un lado mi ego por completo y mi vanidad y decir, no me importa. Sí, claro que voy a salir embarnecida. Pónganme caderas falsas para que me vea yo más rellenita. Rellenita, pónganme, que se me vean bolsas en los ojos, arruguitas, el pelo, ¿cómo me lo podemos hacer de una forma diferente? Ay, perdón. Sí. Para ser grande. Y el transformarme, yo me veo en el personaje y hay muchas escenas en donde no me reconozco. Y eso está bien padre como actriz. Está padre, claro. Ese reto me llamó mucho. Y era más grande que Pedro, ¿verdad? Ella era, te dice, más o menos 10 años más grande que él. Fíjate. ¿Y cuánto tiempo duraron casados? Duraron casados, no, pues nunca se divorciaron. Pero juntos, pues. O sea, antes de que él se fuera con otras mujeres. Bueno, creo que él siempre estuvo con otras mujeres, pero se conocieron en el 38 y él se enamoró de Lupita Torreira. Creo que por ahí del 45, tampoco creas que tanto, 46, empezó él ya mujer y ya, ¿no? Sí, ya no fue tanto, como ocho años, algo así. Mira nomás este. Pero él seguía viviendo en la casa de ella. De hecho, él llega a un acuerdo con Lupita Torretera después de que Lupita se embaraza. Bueno, todo esto, no quiero dar spoilers, pero llega a un acuerdo que parte de la semana vive en casa de María Luisa y parte de la semana vive con Lupita Torretera. Entonces, siguen casados y eso entonces dura hasta mucho más. Solamente para ella fue como hasta esa época, pero que seguía viviendo con ella y todavía, o sea, vaya, tenían relaciones y toda la cosa. O sea, el muchacho se echaba, no, 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 no es, no, el muchacho, Pedro Infante le hizo hijos hasta la muchacha. Yo creo que ha de ser el hombre que más hijos regados ha de tener por el mundo, pero seguían, seguían durmiendo en la misma cama, vaya, de lunes a viernes y de, y de sábado a domingo, sábado y domingo se iba con Lupita. Y esto duró todavía hasta los cincuenta. Oye, ¿tú aguantarías un hombre así de mujeriego que te pusiera el cuerno cada rato? Para nada, para nada. Como dicen, este, si andas con un hombre mujeriego y si lo amas mucho, quédate con él. Y si te amas mucho a ti misma, búscate otro. Ándale, claro, búscate otro mejor, claro. No, 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 ¿cómo vas a estar aguantando los cuernos? Pobre, qué bárbara. Oye, después de Pedro, ¿qué sigue para ti, Ana Claudia? ¿Qué vas a hacer? Estoy feliz porque ahorita acabo de estrenar la serie de Soy tu fan también, la tercera temporada que está haciendo un éxito rotundo. Y la verdad, tanto Pedro Infante, yo ya la vi, se llamaba Pedro Infante, que a mí me fascinó. Si no, toda la serie de Soy tu fan me la eché también al primer día, así de maratón, maratón. Con todo y que ahorita estoy grabando una serie para Netflix que se llama Accidente, que está muy bonita, en donde salgo de detective. Me toca matar malosos y está muy padre la serie. Y para mí es una bendición este año poder mostrar toda esta gama de personajes tan maravillosos, que son tan distintos unos a otros y que tuve que tener una preparación también totalmente distinta. Para María Luisa León me tocó aprender a tocar el piano, a cantar, me dieron clases de piano, de canto y aparte, bueno, toda la creación del personaje que hice. Pero a principios del año, no sé si te acuerdas que estrené primero, Cuando duerme conmigo, esta película con Erick Elías que hice en Argentina. Después estrené Viaje Todo Robado, que también fue un éxito en los cines, con Bruno Vichir. Una comedia muy bonita, como tipo Little Miss Sunshine. Muy bonita, una comedia entrañable, la verdad. Qué padre. Oye, ¿y dónde te vas para las fiestas navideñas? ¿Dónde las pasas? Todavía no estoy segura, porque al parecer esta serie que estoy haciendo la voy a terminar a lo mejor hasta el 20 de diciembre. Es lo último que escuché. Entonces yo creo que ya me quedaría aquí para pasar Navidad. No sé si me voy por allá. Ya ves, mi papá vive por la Riviera Maya. No sé si me voy para allá para Año Nuevo. O me regreso a Los Ángeles, que tengo a una señora que es como otra mamá, una mamá adoptiva, que está muy enfermita y que quiero llegar a verla. Es mi maestra, bueno, es una señora con la que he podido contar muchísimo y que es mi maestra de esculturas. ¿Ya ves que yo hago esculturas? Ella fue, ella es mi mentora en las esculturas y le dio cáncer en el cerebro y quiero llegar a poderme despedir de ella. Ah, qué linda. Sí, sí, sí. Así que todavía no estoy segura, pero ahí voy a estar. Que más de muchas felices fiestas, me da mucho gusto. Gracias, Maxi. Viste siempre tan guapa. Que te vaya muy bien. Gracias. Y es que este musical ha sido de los más exitosos en los últimos tiempos en la Ciudad de México, ya que cuentan con grandes artistas en el elenco como Bení Barra, Eric Rubín, Mariana Garza, Alex Bauer y Diego Schoening. El productor de Vaselina, Alejandro Gou, aseguró sentirse agradecido con todo el equipo de esta puesta en escena. Esta temporada creo que son los mejores técnicos que hay en México. Todas las funciones limpias, está c*** que todas las funciones estén tan limpias y estoy muy agradecido con ustedes, con su esfuerzo, dedicación y bueno, ojalá la gira sea igual de ch***, pero en verdad estoy muy agradecido porque para mí era una preocupación esta producción tan grande y la neta no me preocupé nunca. Gracias. ¡Bravo! Y a partir de enero del 2024 arrancarán la gira de Vaselina para llevar la magia de Timbiriche a otras ciudades. Para Grupo Fórmula, te lo contó Tere Soto. Por la religión. Ah, bueno. Bueno, estamos de regreso. Y fíjense que le preguntaron a Ricky y a Mau, los hijos de Montaner, que si es cierto que su papá se fue a República Dominicana porque trae broncas con él, con el SAT. Ay, ¿a poco se lo vas a contar a alguien? Oye, ¿y es cierto que tu papá está profundo? ¿Y tú crees que se lo van a decir que sí? Pues eso le preguntaron, miren lo que dijeron. Ricky y Mau, hijos de Ricardo Montaner, se encuentran de visita en México pues están promocionando su más reciente material discográfico titulado Vas a destrozarme. Y en conferencia de prensa aclararon si es cierto el rumor de que su famoso papá huyó a República Dominicana pues supuestamente debe cifra millonaria de impuestos en Estados Unidos. Y me parece tan ridícula la vaina que dice la gente, mi papá ha sido un tipo que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, un cabrón que tiene 40 años dedicándose a esta vaina, anuncio una gira y, a ver, o sea, mi papá vive en Miami, ayer estuve en su casa, tiene otra casa en República Dominicana de 20 hectáreas, o sea, la gente habla mucha mierda, 40 hectáreas, perdón. Bueno, entonces, frente al mar, entonces, coño, también yo también si tuviese una casa de 40 hectáreas frente al mar, también capaz y me dejaría de vivir en Estados Unidos, pero vivir en una casa de 40 hectáreas frente al mar. Pero no se ha mudado porque está muy cerquita de los nietos. Eso por el lado de la segunda pregunta. La primera pregunta... La contestaste. Sí, sí, la contesté, pues qué cojones. La primera pregunta, bueno, para nosotros el volver a Venezuela era como una necesidad personal y como dice Mago, estábamos sufriendo una crisis de pertenencia, o sea, decir, yo no me siento de Miami, por más que vivo en Miami, me encanta, pero yo no sé si alguien realmente se siente de Miami. Capaz hay alguien que haya nacido ahí, yo siento que Miami es como una gran olla de distintas culturas donde estamos todos los latinos, pero dentro de la palabra latinos hay tantos matices y tantas cosas, o sea, el mexicano, la cultura mexicana no es tan parecida a la cultura venezolana, por más que no estemos todos encerrados dentro de la palabra latinos. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Ay, qué raro se ve Ricky y Mau de traje y corbate. Max, yo no sabía si eran Mau y Ricky o los tigres del norte, porque con eso, ese mechón rubio y luego esos bigotes. O los dambis de hace cien años. Y qué raro se ven de traje, corbate y bigote. Es que ahora los nuevos cantantes de la música reggaetón Max toman como un estilo muy extraño, o sea, como que todos, uno puede ser presa, otro puede ser como más formal, otro súper tatuado, otro súper operado, o sea, son como estilos. Ahí no me gustaron Ricky y Mau, para nada. Quisieron ser formales y elegantes y no lo lograron. O sea, pantalón corto, traje, corbata y bigote, pero de short. Ajá. Hace ratito estábamos platicando que en las escuelas nos deberían, bueno, en las escuelas deberían de dar clases de cómo ser un ama de casa, ¿no? De que te enseñaran a cocinar. O un amo. O un amo de casa también. Pero también deberían de existir, Max, las clases del SAT, para que no te pase eso de grande, porque nadie te previene para este tipo de cosas. Ajá. Entonces creo que en las escuelas una buena materia. Cómo pagar tus impuestos. Claro. Ajá. Cómo darte de alta, ¿no? Y todo eso. O sea, todo eso, cómo son los impuestos en Estados Unidos, en otras partes del mundo, son una materia así, eso está increíble. Y qué hacer de meditación, en vez de tomar clases de geografía, que de todas maneras, o sea, ya los países ya no son lo que eran, ya no son las capitales mejor. Por favor, ¿qué más da? ¿Qué le van a cambiar? De meditación. De meditación para estar tranquila, para ser buena persona, para mejorar. Todo es importante porque la geografía forma parte de la cultura, ¿no? No, mi amor, porque las... Pero es bueno, la cultura también. Cuando va aquí a eso ya no existe. Pero eso sí tiene razón. Pero justo las clases de geografía ya lo que hacen es adaptarte y actualizar. Claro, ya está actualizado. Y decirles que ya no existe. Pero la depresión, la ansiedad, el estrés, hoy en día, y los jóvenes a tan corta edad, Max, hay niños que se quieren suicidar a los siete años, ¿qué es eso? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Sí, meditar. Y yo que siempre siento como que me quiero morir, no sabes qué esfuerzo hago para meditar y decir la vida es un don preciado, soy muy feliz, mi vida es extraordinaria. Me lo tengo que decir cada ratito. Sí, claro. Y más tú. Porque lo tengo además de herencia. La salud mental es algo muy importante y es lo que hoy en día está de moda y tenemos que buscar... Por eso, que no nos den geografía. No, nos tienen que dar geografía y medicación. ¿Qué materia odiabas cuando ibas a la escuela? Ah, yo, bueno, matemáticas. Yo nunca aprendí a sumar. Algebra, qué horror. Historia, Max. Por eso me encanta. Por eso somos periodistas de espectáculos, porque no aprendimos a multiplicar. No. A sumar y restar dos y dos son cinco. A dieciocho. Sí, yo no, qué horror. No, no, no. Lo único que sé de matemáticas es que el número dieciocho quiere decir vida. Entonces, cuando den un regalo de dinero de ciento ochenta pesos o mil ochocientos pesos... O dieciocho pesos. O dieciocho pesos. Pero fíjate que... ¿Por qué es vida? Vida. Porque en el alfabeto hebreo, dieciocho es jai. Y es vida. El uno y el ocho es jai. Y jai quiere decir vida. Es más, a mí... Bueno, es que uno y ocho suma nueve. Y nueve es un número... Sagrado. No, pero es uno y ocho. Y es más, cuando le pongan a alguien en honor de alguien muerto, por ejemplo, que mi hija le puso a su primera hija, Daniela, en honor de mi hijo, le tienes que poner al lado el nombre vida. Que puede ser vida, Eva, Jaya, todo él quiere decir lo mismo. Vida. Eva quiere decir vida. Ah. Ok. Bueno, retomando... Oye, ¿no le pueden poner el nombre de la abuelita, como de abuelita Emilia? Sí, sí, le pueden poner, pero más los árabes. Los europeos, como nosotros, no. Pero pues yo dije, ay, ¿por qué le van a poner el nombre de mi consuegra? Y el mío, no, no manches. Yo quiero que le pongan a Emilia también. Y le pusieron a Shanique. Una tiene que se llama Shanique y otra se llama Emilia, como la otra abuelita. Pero entonces la más chiquita preguntaba, ¿por qué se llama como abuelita Emilia? Y entonces le quedó a la niña, abuelita Emilia. No, es que le decía, voy a ir con abuelita Emilia, que era la bebé. Y sacaba a la bebé y decía, ¿y es abuelita Emilia? Porque ella creía que abuelita Emilia era el nombre completo. Abuelita Emilia. Y entonces se le enseñan a la bebé, abuelita Emilia, ¿tú crees? Así le decíamos. Sí, sí. Y todavía le dicen. Todavía siempre me dicen, Max, ¿cómo está abuelita Emilia? Y dice, es la niña. La bebecita. Y resulta que le decían abuelita Emilia. Y nos la llevamos a Miami, ¿verdad? Cuando tenía dos meses. Al antro. Al antro. A la pobre bebé, sí. Pues no, ¿con quién la dejábamos? Cargamos con la bebé. Y ahora la niña era súper fiestera, ¿no? Abuelita Emilia es fiestera, ¿o no? No. No, no es fiestera, ¿verdad? Es el de cita, abuelita Emilia. La reina de la radio. A todos ustedes un beso y nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Pero quédense con Mario Avila y después con mi chumi bebé. Y en la noche vélese con nosotros, por favor. Gracias. Gracias.